Las videas ¡Vamos a bailar! ¡Dum! 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 Sonido Cubaín ¡Dum! Vamos a bailar La cumbia, la cumbia ¿Dónde es ciudad esa? ¿Esto no sé? Sí, sí, sí Ahora bailaré toda la concha No, 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 no Escucho un susurro que al diario me llama Estoy un poquito loco, ¿por qué pasará? ¿Sabroso? Están bailando con piedra ¡Echale que el sol! ¡Vamos a poder resolver el sol! ¡Esto no sé! ¡Solideros en Chicago TV! ¡Esto no sé con sol! ¡Ollá! ¡Vámonos con sol! ¡Vámonos con sol! ¡Vámonos con sol! ¡Esto no sé con sol! ¡Vámonos con sol! ¡Vámonos con sol! ¡Esto no sé! ¡Llínima es gozar hasta que el cuerpo aguante! ¡Soy hombre aguantador! ¡Muy enamorado! ¡A pesar de todo el tiempo que llevo en esto! ¡De ser el cumbia! Pero nunca más Llevo en mi gente En una cinta que dice El pitumbo del sol Esta noche Tengo uno que hago Para mí arrepentir Hombre de la tuya Siempre tengo Sabroso Bailaré toda la noche Hasta la mamá ¡Poyalo! ¡Poyalo! Lavando de su coquipalpa El tono chico de Chiquito Ritmo en sol Esta noche Todas las chicas soñadoras Lavis presente Un saludo Chicas soñadoras De Chicago Miren lo más que son Llevo en mi gente En una cinta que dice Que viva la cumbia Por siempre Por siempre Que todo lo que hago Nunca me ha repetido El nombre de la cumbia Siempre tengo Desde siempre La cumbia La cumbia La cumbia El tono chico de Chiquito El tono chico de Chiquito Todo lo más Desde Cícero Sabroso Sonido Con la televisión Diego Vargas Diego Vargas Sabrosito Venga Le ponemos sabor al sabor Esta noche Para la muñeca fea Ya nos acompaña esta noche Sabroso Esta noche para Llejeira Hoy presente La gente de Colombia Allí en la barra Un saludo Toda la gente de la barra La gente de Colombia ¡Ándale! ¡Maravingo! ¡Erico Svá! Esta noche ¡Grábales, Juanitas! Esta noche con sabor ¡Óyelo! ¡Familia en venta! ¡Los familia en venta presente! ¡Familia en venta! ¡Mara mi que madre mero! ¡Esto noche! ¡Son peñanero! ¡Escucho! ¡Sabrosito! ¡Sonidero sin sin que no te ve! ¡Muy carnalito, Juanito! ¡Se hace va! ¡Se va la fija! ¡Eso! ¡Hasta ahí nada más! ¡Gente bonita que nos está acompañando! ¡Pues de verdad! ¡Es un agazaco estar todavía con ustedes! ¡Ver que toda la gente baile! ¡Toda la gente goza! ¡La música solidera! ¡La música cumbia! ¡La música rock y roll por supuesto!